No hay lugar a donde mi alma pueda ir a descansar Al tratar de hallarlo escucho unos llantos en la oscuridad Ahora sé que al destino no hay forma alguna de engañarlo Nada podrá reemplazar lo que aún hoy es tu lugar Me siento atrapada, no me dejes por favor Bellas flores que están dispuestas a crecer Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Ven, comparte mi dolor, oh culpable cielo azul Sé que mi alma ya se condenó, solo queda llorar El dolor tiene un principio como todo lo demás Pero yo pido ansiosamente que pronto llegue el final Aún así todos mis intentos resultan inútiles Y por más que trato de alcanzarte es como si no me vieras El silencio me atrapó y ya no tengo a dónde ir He llegado al punto en que ya no hay absolución Bellas flores que están dispuestas a crecer Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Mi sueño se destrozó, el amor jamás llegó Sé que mi alma ya se condenó, solo queda llorar En este mundo tan solitario Debo aceptar, quiera o no la verdad Sombras que no miré, sueños que ahuyenté Los tengo que enfrentar Nada podrá reemplazar lo que aún no hay Hoy es tu lugar Me siento atrapada, no me dejes por favor Bellas flores que están dispuestas a crecer Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Ven comparte mi dolor, oh culpable cielo azul Sé que mi alma ya se condenó, solo queda llorar Un futuro buscaré Y dejaré atrás los días de ayer Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Con tanta gracia que no morirán y nada las va a detener Gracias por ver el video